...con FM, gigante la radio que llega más lejos, 69, 18, 42. Pedí la entradita, un millón y una moto, 800 mil y una moto, también tenés 600 mil y una moto, y 400 mil y una moto, y cuesta 2 mil pesitos la entradita del bingo ese día. ¡Me voy a Daia! Con todo se vienen los precios jugosos. Todos los martes, 10% de descuento en cerdo, junto con el 30% de reintegro de Billetera Santa Fe. Pero esto no termina acá. Todos los viernes, 10% de descuento en toda la carnicería, y también el 30% de Billetera Santa Fe. La carne es de Daia. Daia, siempre con vos. Chacabuco, esquina Pueyrredón, Reconquista. Atento con Daia, atento con Daia, porque además de comprar la carne especial, con precios jugosos, además de la adictiva, media luna, croissant, diría alguien que viene de Cataluña, la verdulería fotocromática, la vinoteca, los precios. Hay una fiambrería que está espectacular. Vejate una vueltita por Daia. Siempre limpio, siempre higiene, siempre trabajando los chicos allí en la reposición de cada uno de los productos. Se retiran los productos vencidos. No hace falta que haya inspecciones, porque aquí en Daia se trabaja respetando la salud, el bienestar y el bolsillo de los clientes. Por eso este premio, por eso este sorteo del primero de mayo, Día del Trabajador. Dos canastas llenas para festejar el Día del Trabajador comprando en Daia. Daia, Chacabuco y Pueyrredón. Y ya sabés que podés hacer una recorrida. Te sugerimos las medialunas. Son adictivas. Daia, alimentos, está entonces preparando dos canastas llenas, llenas para que te las lleves Daia, Chacabuco y Pueyrredón en Reconquista. 520-910. Un saludito para nuestro amigo Carlito Giuliani, el rey, el rey servicios, el lubricente. ¿Lo controlaste, comanda de aceite? ¿Cómo andas aceite? ¿Perdés aceite por allí? Bueno, lleválo.